Hola, buenos días. Somos el grupo de Emma, Clau, Claudia, Oscar y Paula. Y os vamos a presentar el tema de los cráteres de impacto. Hemos dividido el grupo en dos grupos y somos Oscar y yo y Oscar. Nosotros, Oscar y yo, os vamos a presentar la introducción que tenemos. Lo que tenemos es qué son los cráteres de impacto, cómo se forman y las diferencias entre los cráteres de impacto y los cráteres volcánicos, porque se pueden confundir fácilmente. Hemos hecho una hipótesis de la cual, a partir de ella, hemos realizado nuestro trabajo. Nuestra hipótesis es que los cráteres de impacto están creados por el impacto de un astro estelar como puede ser un meteorito. Ahora, en el método, os voy a comparar los cráteres de impacto y los cráteres volcánicos. Los cráteres volcánicos y los de impacto tienen una forma de cono invertido y algunos de los cráteres volcánicos, algunos como los de tipo hawaiano, no tienen esta forma, sino que el cráter es una cavidad en el suelo donde burbujea y se agita la lava que después se destruye la lución. Bueno, después, una diferencia que tienen los cráteres de impacto con los cráteres volcánicos es que los cráteres de impacto se producen un cráteres por el impacto del meteorito y por la gran colisión en el fondo podemos diferenciar que hay un pequeño ocultamiento por el gran choque contra la superficie terrestre. Esto no lo tienen los cráteres volcánicos y es una gran diferencia. Después, los cráteres volcánicos se sitúan en las partes superiores de los volcanes o en los flancos, que es en los bordes. ¿Cómo se producen los cráteres de impacto? Se producen por el impacto de un meteorito, un cuerpo celeste, de la superficie terrestre. Y los cráteres volcánicos se producen por el paroxismo, que es la salida fuerte del magma, del meteorito de la Tierra. Ahora mismo, yo os quiero explicar para que me veáis mejor lo que acaba de decir Paula. Es que un cráter es una represión en un suelo que es creada o por un vulcanismo o por un impacto de un astro, como puede ser un meteorito. Pero también se puede crear, de otra manera, que es un vulcanismo de hielo en planetas más alejados. Esto quiere decir que hay un calentamiento en el interior de la Tierra que calienta un hielo que también está en el interior, creando una explosión de gas que sale al exterior y también salen unos flujos de agua. Esto todo crea también un cráter. Pero nuestro trabajo se presenta en los cráteres de impacto. Y los cráteres de impacto se forman a partir del impacto de un astro, como puede ser el meteorito. Y después, tenemos presentes dos tipos. Que es el cráter simple, que tiene un borde alto y tiene una forma redoneada y un color llano. Y después, el complejo, que presenta un solo llano, pero tiene una pequeña imágena. Vale, yo os voy a defender ahora la hipótesis, los resultados. Podemos deducir que los cráteres de impacto son formados por una colisión de un meteorito porque, primero, podemos descartar que no son volcánicos por la ausencia de lava de los materiales y la naturaleza de los materiales, que no es del tipo volcánico. Y también podemos deducirlo por la presencia de cohesita y estisocita, que son materiales que solo se encuentran en los cráteres de impacto formados por un meteorito por la gran colisión. Y esto lo dedujo el geofísico Sogemaque en 1960. Y ahora nuestros compañeros van a explicar su parte. Nosotros nos centramos en por qué la Tierra tiene tan pocos cráteres de impacto. Nuestra hipótesis principal se debe a la tectónica de plagas. Yo voy a explicar el método que hemos usado. Lo principal que hemos hecho es comparar los diferentes planetas del Sistema Solar con el nuestro, la Tierra. Voy a empezar por orden, desde el Sol hacia nosotros. El primero es Mercurio, que es el que tiene un mayor número de cráteres de impacto en relación a la superficie. Porque, como veréis después, no es el que tiene más en número. En relación a los que tienen un mayor número de cráteres de impacto. Una de las principales razones de que tenga ese número de cráteres de impacto es que no tiene atmósfera, ni tampoco tiene clima ni agua. Otra razón de peso es que su superficie no se somete a cambios, por lo que los cráteres no van a pasar como ocurre la tierra. Los cráteres permanecen en su superficie. El siguiente es Venus. Venus se considera el hermano género de la Tierra, ya que tiene un tamaño muy similar, aunque claramente presentan unas diferencias. La primera es la atmósfera. La atmósfera de Venus es muy densa y está compuesta principalmente por CO2, aunque también tiene menor cantidad de nitrógeno. Al contrario que nuestra atmósfera, nuestra atmósfera está compuesta por un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. También hay argón, CO2 y vapor de agua. Aunque en menor cantidad. La presión en la superficie de Venus también es 90 veces mayor a la que ocurre aquí en la Tierra. Otra diferencia muy notable es la temperatura. La temperatura en Venus ronda los 464 grados, mientras que aquí la media anual ronda los 15 grados. Aunque parezca sorprendente, Venus tiene una mayor temperatura que Mercurio, a pesar de estar a la doble distancia del Sol. Y yo voy a hablar de Marte. Marte no tiene casi atmósfera, debido a que fue barrida cuando desapareció el campo magnético. Al contrario que la Tierra, que sí que tiene el campo magnético, por lo tanto, hay atmósfera terrestre. También voy a hablar de Júpiter, al ser un planeta gaseoso, no se ve los cráteres, debido a que... A ver, ¿cómo es el cráter? A ver, al ser nuevas, básicamente, los cráteres... A ver, ¿esto es Júpiter? ¿Vale? Los cráteres van, se chocan, el núcleo es sólido, entonces entran, y como los subduces se van para adentro y no se ven. Es porque Júpiter no se ve sus cráteres, pero vamos, impacta en los meteoritos. Y quería hablar de él, porque básicamente Júpiter es una especie de escudo que ayuda a que no llegan los meteoritos a la Tierra. Lo que provoca esto... Júpiter es como el hermano mayor. Entonces, este es Júpiter, esta es la Tierra, y los meteoritos llegan por aquí, y debido a su gran masa y a su impresionante campo magnético, a la atracción gravitatoria, lo que hace es como una especie de man y entonces no llegan a la Tierra. Eso, vale. Ahora Claudia va a comentaros. El resultado, claramente después de comparar todos estos planetas, es que aunque tengan diferentes atmósferas y composición, todos estos planetas siguen teniendo un mayor número de cráteres de impacto que la Tierra. Y ahora yo voy a comentaros algunos datos, por ejemplo, Venus consta de unos 42... En las últimas investigaciones han hallado que tiene más o menos unos 42.000 cráteres venusianos. ¿Venus? No, no me equivoco. ¿Marte? Bien visto. Marte, perdón, era Marte. Marte es el planeta con más diversidad de cráteres en el Sistema Solar y consta de unos 42.000 cráteres. Venus es el que las nuevas investigaciones han encontrado en unos 900 aproximadamente. Y luego el Mercurio, que es el que más cráteres tiene por superficie, que consta de unos 397 cráteres. Y la conclusión. Bueno, basándonos en la teoría de la tectónica de placas, que explica el movimiento de las placas tectónicas en el superficie terrestre, hemos concluido que la corteza más antigua, que se encuentra en la Plaza de las Marianas, que data de unos 165 millones de años, no aparece la corteza que fue bombardeada hace unos 3.900 millones de años por miles de meteoritos. ¿Y qué es lo que sacamos de aquí? Que no tenemos corteza de esa época. Y como sabemos que esta es la conclusión acertada, básicamente porque en Venus, ni en Marte, ni en Mercurio, existe tectónica de placas. Lo que quiere decir que los cráteres están allí, no se desaparecen por medio de la subducción, como ocurre en la Tierra. Y ahora voy a resumir todo esto que ha dicho Emma en dos puntos que van a aclarar el efecto que hace la tectónica de placas sobre los cráteres. El primero es, como hemos visto en clase, que la litosfera se recicla. Se crea litosfera nueva en las dorsales, lo que empuja la anterior, en la que se encontraban toda esa gran cantidad de cráteres de impacto, que al ir empujándola va a acabar destruyéndose en las fosas. Como ha dicho ella, por eso no tenemos esos cráteres. También en la Tierra ocurre una cosa muy curiosa. Como ocurre en el resto de planetas, se crea el cráter, que como nos han dibujado antes, tiene una forma más o menos redonda, como se puede ver. Lo que ocurre en la Tierra es que esta tectónica de placas hace que esas placas que están en constante movimiento hagan una presión, por lo que acaban teniendo una forma más ovalada. Esa es la gran diferencia que hay entre otros placas. Y luego, posteriormente, queríamos hablar también de la importancia de la atmósfera con respecto a que haya o no haya cráteres de impacto en la Tierra. Vamos a poner el ejemplo de la Luna, que es nuestra vecina más cercana. La Luna tiene miles de cráteres debido a que ha sido bombardeada y yo, por ejemplo, me pregunto por qué la Luna tiene estos cráteres, pero la Tierra, que es próxima a ella, no los tiene. Es simple. La atmósfera actúa como una especie de barrera que lo que hace es desintegrar los cráteres antes de que lleguen a la superficie terrestre por medio de una explosión interna. Este proceso, no podemos hacer un experimento de ahí, ya que es muy complicado de explicar. De hecho, toda la información que he contado ha sido por programas informáticos. Las simulaciones informáticas han descubierto que cuando un meteorito atraviesa la atmósfera, los gases de esa deía consiguen infiltrarse en el interior del meteorito, por lo que al ir precipitándose hacia la superficie de nuestro planeta, de la Tierra, en este caso, se crean unas bolsas de aire con una gran presión en el interior que van a acabar provocando una explosión y desintegración del meteorito. Y esto concluye nuestro trabajo. Espero que nos haya gustado.